Fundamentalmente es una cuestión, creo yo, de fondo ideológico, de cómo llevamos adelante y cómo contemplamos los espacios políticos públicos a la hora de accionar políticas específicas para este sector, para el sector de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos una mirada completamente distinta en nuestro país. Históricamente siempre se miró desde otro lado. En el año 2000, la ley de protección integral a las personas con discapacidad que rige en nuestro país, sumada a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, plantea específicamente un término que se incorpora en el año 2011, en la última reforma que esta ley se lleva adelante sobre esta ley, y que es protección integral. El término integral contempla esto. El Estado se hace cargo y debe hacerse cargo de todas las acciones necesarias para brindar calidad de vida y garantizar la inclusión plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, salud, laboral, educativo, y así culturales, sociales, y así sucesivamente. Tiene una batería de propuestas legales, si se quiere, que se implementan, que en otros países donde la mirada política o la evolución del pensamiento hacia lo público y la necesidad de asistencia en este sector demoró más. Estuvo atrasada por algunas cuestiones en particular que tuvieron que ver con la necesidad de plantear otras prioridades de las políticas sociales. Bueno, nuestro país no, a diferencia de México específicamente, o de Chile, que es un ejemplo palpable de lo que pasa en este ámbito. Bueno, ellos, Chile particularmente, ellos tienen la dinámica de preparación educativa de según, más allá de las escuelas especiales, de dividirlos por tipos de discapacidad. Escuela para sordos, escuela para ciegos, en esa dinámica. Bueno, nuestra mirada es mucho más integral, nuestra mirada es poder entender la inclusión desde incluirnos, perdón, desde la práctica activa de los espacios educativos con los niños sin discapacidad y los jóvenes y los niños y jóvenes con discapacidad. Claro, porque si no, bueno, también se rosa lo que es la segregación, ¿no? Ponemos, incluimos a todos los grupos con la misma discapacidad, pero aislados del resto, o sea, rosa mucho. La segregación fue un paradigma, antes del paradigma de la inclusión, que fue un paradigma que durante muchos años estuvo presente, ¿no? En los cuales aislábamos o separábamos a las personas por la condición que presentaba y que, gracias a Dios, en nuestro país se supera, pero que seguramente en otros países todavía hay una mirada puesta sobre eso. Que no tiene que ver, creo, con potenciabilizar las capacidades de esos niños y jóvenes que presentan una discapacidad específica, como pueden ser sordos, pero que sí tiene que ver y que se está perdiendo una lectura importantísima en todo el relato social de la discapacidad, de la necesidad de compartir espacios de inclusión, de poder permitir tanto a la persona sin discapacidad como a la persona con discapacidad la experiencia plena de la empatía y de la inclusión. Exactamente. Y volvemos, bueno, a lo de las políticas públicas, ¿no? El Estado asegurando la calidad de vida, condiciones de igualdad para las personas con discapacidad, a las cuales por ahí hay cosas comunes, como caminar por la vereda, que les demandan un esfuerzo, a veces el doble o el triple, a lo que cualquier otra persona. Sí, no es fácil implementar dentro de los espacios urbanísticos, dentro de los espacios de nuestra sociedad, todas las políticas necesarias para lograr la inclusión plena. Más allá de eso, más allá de las múltiples falencias que puedan tener nuestras políticas nacionales, públicas en el ámbito de discapacidad, creo que la mirada de raíz, la mirada puesta sobre la necesidad de inclusión del Estado, de las personas con discapacidad y su familia, ya estamos varios pasos por encima avanzando de países donde todavía el Estado no se hace cargo, o no se hace cargo en su totalidad de lo que son los procesos inclusivos y de rehabilitación de los niños y jóvenes con discapacidad. En el caso de México, en el caso de Chile, seguramente México a partir de esta evolución de la mirada y del pensamiento social, porque la sociedad se empieza a plantear, los paradigmas surgen a partir de lo que socialmente uno empieza a repensar y empieza a plantearse y a decir, no, no, pero esto ya no nos sirve, esto ya no es aplicable, esto ya no es adecuado para el momento histórico o el momento social que estamos viviendo. Hay que evolucionar, hay que hablar de otra cosa. Bueno, esto me parece que se está dando con el pedido específico que se está haciendo al Estado de México sobre la necesidad de que el Estado se haga cargo de los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad, la asistencia específica, porque cuando hablamos de rehabilitación no solo hablamos de fisioterapia, ojo, hablamos de múltiples actividades médicas y no médicas, terapéuticas y de asistencia de ortesis y de ortopedia para ellos y su familia, porque es calidad de vida, eso es calidad, realmente calidad de vida. Entonces cuando el Estado empieza a hacerse cargo de eso y empieza a vislumbrar, la agenda pública, política, social se empieza a ampliar y eso me parece que es muy importante. Y Chile debería estar pasando lo mismo, pero bueno, están con algunas otras cuestiones, que en algún momento supongo que va a suceder, se va a replicar esto que está pasando en México en los países donde el Estado no está tan presente. Y tu lectura es de un ámbito más local, ¿qué análisis podés hacer desde la presencia del Estado en Chilecito para con las personas con discapacidad? Bueno, nosotros tenemos una institución específica, oficial, que trabaja con las personas con discapacidad y sus familias y que tiene la misión fundamental de asesorar, acompañar y asistir en este contexto específico de discapacidad que presentan. Creo que en algún momento lo hemos hablado a esto, Chilecito hace aproximadamente 10 años que está hablando de discapacidad, hace 10 años que está hablando de inclusión, hace 10 años que está hablando de procesos plenos de inclusión, valga la redundancia, en todos los ámbitos. Hasta anterior a esto no se hacía, ¿no? Se pensaba que la discapacidad o la calidad de vida de las personas con discapacidad pasaba por un espacio artístico o de contención nada más. No, hoy comprendemos que institucionalmente es mucho más complejo. Y es esta la mirada que tenemos puesta. Hay provincias como Córdoba, como Mendoza, que están en mejores condiciones, seguro que sí. Pero hace 50 años que ellos están hablando de la discapacidad. Nosotros recién hace 10 años. Anterior a eso no había un organismo oficial que acompañe, asesore y se encargue de la problemática de todos los ámbitos específicos de las familias que tienen personas con discapacidad y de las personas con discapacidad específicamente. Hay un largo camino que recorrer. Creo que hemos hecho mucho, creo que se ha trabajado mucho. Eso se ha podido visibilizar en algunas cuestiones específicas. Hay otras cuestiones que no se visibilizan por el tipo de problemáticas y el tipo de trabajo que se realiza, que obviamente es mucho más de puertas adentro o de trabajos institucionales más complejos, que tienen que ver con los jurídicos, que tienen que ver con otros ámbitos. Pero los procesos de sociabilización, los procesos de concientización y de sensibilización creo que se han accionado socialmente. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo que se hace desde el ámbito de discapacidad y de otras instituciones que también trabajan en lo mismo y que lo hacen diariamente, lo hacen constantemente, lo hacen todos los días de nuestras vidas. En eso me parece que hay que poner hincapié. Yo festejo, es una visión muy personal la que tengo con respecto al día de, el día de la persona con síndrome de Down, el día de la persona con parálisis cerebral, que son espacios válidos si se quieren para poder hablar de la temática, para poder concientizar y para poder sensibilizar. Pero poco sirve si termina ese día y nos olvidamos al otro día de que esas personas existen y de que hay que seguir trabajando por ellos mismos. Entonces valoro y aprecio mucho más y apuesto mucho más al trabajo diario, persistente, constante, que por ahí no se visibilizó en el momento, pero que a la larga es fuerte, sembró raíz y que aportó significativamente. Es una mirada muy particular, muy personal que tengo al respecto y sobre la cual hice hincapié en su momento en la gestión dentro del Consejo de Discapacidad. Bueno, muchísimas gracias Daniela por tu presencia hoy en el canal. Bueno, nos encanta siempre poder hablar con vos y tus reflexiones. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto siempre estar presente y acompañar en este espacio porque nos permite a nosotros también reflexionar con la sociedad y con nuestra comunidad sobre qué cosas son importantes o qué creemos nosotros que son importantes dentro de los espacios sociales y de discapacidad. Daniela Agner del Consejo de Discapacidad de nuestra Municipalidad pasó por CNC Noticias. Quédate con nosotros hasta la hora 21. FM Pucará Transmite desde Chile.